Luego del anuncio de gobierno del Estado con relación a que este lunes 2 de mayo, las y los alumnos de todos los niveles escolares regresaron a clases de manera presencial al 100%. Quisimos conocer la opinión de las candidatas a la gubernatura de Aguascalientes con relación a esta determinación. Tere Jiménez, de la coalición Va por Aguascalientes, se dijo respetuosa de la decisión tomada por las autoridades, aunque reconoció al sistema de salud del Estado como uno de los más rentables del país. Yo respeto mucho lo que el gobernador tome de decisiones en esta etapa. Ellos son los que tienen la medición de los sistemas de salud en estos momentos y sé que hay gente experta en la materia, que están en el sistema de salud, sobre todo que conocen la ocupación en los hospitales, cómo se ha comportado el sistema educativo, si ha habido contagios o no. Por su parte, Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano, se dijo totalmente de acuerdo con el regreso presencial, ya que apuntó, no se trata solo de una decisión de índole académico, sino también incluye la parte emocional de las niñas y niños. Totalmente de acuerdo en el regreso presencial, me parece que es indispensable, no solamente para el desarrollo educativo, sino hasta la salud emocional de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque, digo, yo lo vivo en casa también, con mi hijo y con mi hija, lo veo con las personas que se acercan en las colonias y me dicen, las clases virtuales ya no pueden ser. En este momento, en Aguascalientes y a nivel nacional, necesitamos comenzar a tomar las medidas con el uso del cubrebocas, con el distanciamiento, con la mejora en la infraestructura en las aulas, porque desafortunadamente en muchas de las aulas públicas de Aguascalientes, pues no se tiene ni siquiera el espacio suficiente para tener una distancia, me parece que hay que apostar a eso. Marta Márquez, de la coalición Juntos Hacemos Historia por Aguascalientes, destacó la importancia de mantener todos los protocolos sanitarios en las escuelas. Qué bueno, enhorabuena por todos, por los papás, por los alumnos, creo que es importante seguir con las medidas de seguridad, medidas de salud, sanitarias, no hay que confiarse, es importante seguir usando nuestro cubrebocas, aquí lo traigo, es importante que tengamos precaución, por ejemplo, sobre todo para cuidar en las escuelas el tema de la masividad, si algún alumno está enfermo, pues que no acuda. Finalmente, Nat Rodríguez, del Partido Fuerza por México, señaló que para ella es importante que ninguna niña y niño se quede sin clases, y reconoció que existe un atraso en el aprendizaje de todas y todos los alumnos en el Estado. Yo creo que ya era urgentísimo el regreso a las aulas, para mí es primordial, lo he comentado, que ningún niño, ninguna niña se quede sin escuela, y esta brecha ha dejado a muchos niños en el aire, porque no se contaba con las herramientas digitales necesarias para tomar sus clases en línea, entonces será un esfuerzo extraordinario el que tendrán que realizar nuestros maestros y maestras en el Estado para retomar el nivel y la calidad de educación que tenemos en Aguascalientes. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.